¿Cómo se puede hacer el rival? ¿Las ventajas que hicieron en partidos buenos cuando estaban los seleccionados fuera? Entonces, el grupo está consoliado bastante bien, a pesar del montón de bajas que tenían ahí. Claro, cada día nosotros trabajamos lo mismo, todos los jugadores trabajamos lo mismo, para el momento que les tengo que jugar siempre estén listos. Hoy Emanuel le tocó entrar, le tocó jugar también a Joyal, que lo hizo muy buena manera. Y la verdad, muy contento por eso, siempre cuando los jóvenes se adapten, escuchen siempre a las demás experiencias, creo que les va a ser más fácil la acción al equipo y estar siempre listos. Pablo, estábamos ahí en la gradería nosotros, le voy a confesar algo, y decía un aficionado atrás de mí, qué buena contratación la de Pablo Albon. ¿Cómo se ha sentido en estos meses? La verdad, muy contento, muy contento. La afición me ha hecho saber el cariño que me han ido dando ahorita, en el estadio, en las redes sociales. Me siento muy contento por eso, he trabajado. Cuando me llegué al inicio, que era un jugador esforzado, que iba a dar el máximo para subir esta camisa y representarla de la mejor manera. Y creo que lo he hecho así. Bueno, Rayan, contanos un poco acerca del partido de hoy, ¿verdad? Y muchas bajas para esa prisa, pero ustedes han logrado sacar buenos resultados. Claro, buenas noches, sí. Hemos podido sacar los resultados cuando no están los que actualmente están jugando. Pero gracias a ellos el profesor nos da la confianza a todos para seguir adelante. ¿Cómo te has sentido vos teniendo minutos en estos partidos? Bien, bien, gracias a ellos. El cuerpo técnico me ha dado la confianza. ¿No está bien? Sí. Estoy muy luchando.